¡Ouchos, coruchas, sapos y brusas! ¡Demos trastos en el año! ¡Espinto la nevada feica! ¡Corpos títimos en el año! ¡Espinto la mantillera! ¡Pobres, gallosas, curadas! ¡Podemos ver, Versa Alemania! ¡Húmeda santa, compañía! ¡Hace hoy en el regalo, en el cheiro de los mautos, todo se va! ¡Corpé, obo, pan! ¡Pregunta, voz! ¡Corpillo, sátiro, de pelo, cuello! ¡Escarga la limpa de mala mujer, lanzado como bebello! ¡A verlo, desatá, a ver, Seúl! ¡Pregunta, a ver, se vean que están aluminados en el que dice, que es peiro, los de Pepe! ¡Corpillo, la madre, en la vecina! 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 ¡Con este pola, levantadís la cama de este lume! ¡Corpillo, la madre, en la vecina! ¡Corpillo, la madre, en la vecina! ¡Corpillo, la madre,!!! ¡A ver, la madre, en la vecina! los que dan, las que no pueden dejar de quimarse en agua ardiente quedando así, purificadas que no hay que ir a llevarse a tomar esas cosas, que no hay un libre normal en la nosa llama que no hay que ir a llevarse a ver eso no es como Padre Oax Debas Mar Jerúme Vamos, vamos esta chamada Que verdad es que tendrás más poder que más la gente Y aquí Y ahora Hacéle con espíritu a los amigos que están fuera, participen con dos, tres, tres, tres Camada